¿Qué tal amigos? Avalir aquí con otro video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Ramjet de Transformers Revenge of the Fallen. Ustedes dirán, ¿Ramjet? ¿En Revenge of the Fallen? Así es amigos y amigas. Solo que este es un repintado del molde de Starscream de la primera película. Larga historia, este y otro repintado llamado Skywarp con los colores de Skywarp de generación 1 fueron exclusivos de las tiendas Walmart en Estados Unidos. Y este juguete viene a nosotros cortesía de mi familia que en un viaje hace como un año les dije tráiganme un Transformer y hace como dos años no recuerdo. Pero ya la línea de Revenge of the Fallen ya se había acabado. Creo que estaba Hunt for the Decepticons y les dije tráiganme un Transformer o algo así. Y escogieron uno y me trajeron este que es el Ramjet de Transformers Revenge of the Fallen. Tengo una debilidad por estos colores. La verdad es que este modo Jet que es más robot abajo que Jet se ve bastante bien en estos colores. Debo decirlo, el rojo, el plateado y el negro acentúan bastante bien. Le sacan mucho el detalle a este molde. Vean ustedes el bien habido símbolo de Septicons, la cabina. Igual el molde sigue siendo un desmadre. Y más con los usos que Hasbro le estuvo dando, acabaron con él. Este es un ejercicio de cómo hacer pedazos un molde rápidamente. Pero la verdad es que estos colores me agradan bastante. Y el molde pues yo le tengo un cariño especial. El molde de Starscream de la primera película tiene un lugar especial en mi negro corazón. Ok, transformarlo. Este muy fácil, ya que nosotros ya hemos visto en algunas ocasiones esta transformación. Vamos a la parte de abajo, desenganchamos sus pies. Están en unas pestañitas. Digo, ahora es la primera vez que estoy transformando este molde en HD. Entonces pues ya verán ustedes. Ok, separamos estos pedazos de la rodilla. Vamos a abrir estos paneles. Vamos a sacar el pie de esta forma y a cerrar nuevamente este panel. Repito el proceso del otro lado. Abrimos este panel. Sacamos la pierna. Que salga bien, ¿verdad? Sí. Tiene muchísimo que no transformo a un molde de Starscream de la primera película. Entonces van a tener que aguantar un poquito. Ahí viene la policía por mí porque ya tiene mucho que no lo transformo y lo estoy transformando mal. Vamos nosotros a separar las alas un poquito hacia los lados. Si ustedes se fijan, esta ala está muy floja, mientras que esta está perfectamente dura. Floja, dura. Ok, vamos a separar toda esta unión de la cabina. De esta forma. Y lo vamos a elevar. Lo vamos a empujar hacia arriba. Dije que lo vamos a empujar hacia arriba. Ahí está. Para que active el automorph. Ya nada más separamos estos paneles hacia los lados. Muy bien. Vamos a voltear las piernas hacia nosotros. A voltear los pieses. Así es, dije, pieses. Piésele a quien le piece. Ok. Bajamos los pies. Y ahora para que no sea como que Ramjet está muy feliz de vernos. Vamos a doblar este pedazo y a conectarlo aquí en la parte de atrás. Vamos a bajar los brazos lo más que podamos, chico. Para que no nos estorben. Estas están en unos fragilísimos bolt joints. Entonces vamos nosotros a doblar esta hacia atrás y hacia adentro. Ahí lo voy a quitar de una vez. Hacia atrás y hacia adentro. Ahí está. Cerramos. Déjenme subo un poquito la toma. Ahí está. Muy bien. Vamos a bajar estos alerones hacia acá. De forma que queden viendo hacia afuera. Vamos a bajar este panelito. Que es de un plástico suave. A voltear la cabeza. Y ya nomás vamos a acomodar las piernas. Dos clics hacia enfrente. Un clic hacia adelante. Dos clics hacia atrás, perdón. Un clic hacia adelante. Y ahí está. Ahí tenemos, amigos y amigas, a Ramjet. Que si ustedes quieren, pónganle estos estabilizadores acá a los lados. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Que con el tiempo salieron mejores moldes del F-22 Raptor. En el que se transforman estos cuates. Pero creo que este es muy, muy bueno, la verdad. Vean ustedes los colores. El detalle en la jeta, en el rostro, en la faz. Me agrada bastante. Muy, muy bonito. Vean ustedes. Los colores lo hacen resaltar mucho. Mucho, mucho, en mi opinión. Y si no tuviera tantos problemas de control de calidad, como es las uniones flojas y las piernas. Las piernas están, vean ustedes qué endebles están las piernas. Lo recomendaría incluso todavía más que al mismo Starscream. Pero si ustedes solo van a conseguir una versión de este molde, que sea este. Si a ustedes no les interesa que sea más gorila que robot, pues consigan este. Porque es muy, muy bueno. Tiene la misma posibilidad inherente que el molde de Starscream. Pero tiene unos colores mucho, mucho mejores en mi opinión. Creo que este es una de esas raras excepciones donde si el repintado no tuviera tantos problemas, lo recomendaría incluso más que a la figura misma en la que está basado. Amigos, amigas, soy Obelier. Este es Ramjet. Y nos despedimos. Y nos despedimos.